Me sube la bilirruina Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Sabes que no me hace falta nada, absolutamente nada A bailar, vacaciones, feliz por mil razones De perfil falso en mi Instagram Para que no vea como me chequea Él me trata bien y todo es real No siento peor, no lo puedo soltar ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una perelleta por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros De mi soledad Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque duele, quiero libertad Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Estoy clavado Estoy herido Por la que respira Estoy herido Estoy herido Y lo voy a hacer ¡Oh, bien!